Buenas noches, nos encontramos en la calle La Noria donde están ensayando los mamelucos y ahora mismo les vamos a dejar con el pasacalle. Venga, los dejamos con ellos. La Noria donde están ensayando los mamelucos y ahora mismo les vamos a dejar con el pasacalle. La Noria donde están ensayando los mamelucos y ahora mismo les vamos a dejar con el pasacalle. La Noria donde están ensayando los mamelucos y ahora mismo les vamos a dejar con el pasacalle. La Noria donde están ensayando los mamelucos y ahora mismo les vamos a dejar con el pasacalle. ¿Cuándo están? Bueno, estamos desde el 2 de octubre, pero ensayos muy ligeritos, una horita, horita y media. Ahora justamente ya en el último mes estamos como quien dice corriendo y bueno, esperamos llegar a tiempo. Nos queda una cosita muy pequeña y la historia es intentar hacer un buen papel. Los mamelucos que llevan desde 1980, fundados en 1980, pero entró en el carnaval en 81. Exacto. Ahora pues ya llevamos, no sé si son 23 años en el carnaval, siempre con las mismas ganas, unos años mejor, otros peor. Pero bueno, lo importante es que estamos ahí y la intención es conseguir hacer un buen papel y que la gente pues coja un buen sabor del carnaval y sobre todo de lo que son los mamelucos. Toño, aunque no lo crean, créenselo, es un gran murguero, mucha historia que contar, ¿verdad? Esto se lleva en la sangre. Bueno, todo desde pequeñito a uno le gustaba, tuve la suerte de estar en murgas desde muy pequeño hasta que ya pues un poco, como quien dice, uno se independiza, monta su propio grupo y ahora al final pues mira, ya tengo dos, ¿no? Mamelucos y la murga infantil, los mamelones, que por cierto ya el próximo año cumplirá 25 años, ¿no? Lo más importante es la piña de amigos con la que uno trabaja para llevar este barco, ¿no? Solo evidentemente es imposible, ¿no? Vamos a disfrutarlo aquí en la casa que están, que están en la casa del miedo, en la calle de la Noria. Sí, estamos aquí en una casa, bueno, ya muchísima gente lo sabe, es una casa súper antigua, nosotros estamos desde el 85, están muy malas condiciones y bueno, a través del ayuntamiento y del plan urban se accedió a la propia rehabilitación del inmueble, pues una casa un poco histórica y bueno, nosotros lo que estamos intentando es mantenerla, ¿no? Mantenerla que ya cuesta bastante porque todo el mundo a veces comenta que dice que si no, tiene un pedazo de casa y tal, pero la casa es lo que parece fallada, ¿no? Todo lo que estás viendo ya después a nivel de iluminaria, a nivel de instalación y todo tal, está corriendo por el propio grupo y además en algunos momentos en derramas personales de cada integrante, con la iniciativa simplemente de poder mantenerla en las mismas condiciones en las que nos las dejaron, ¿no? Aunque ustedes no lo pueden apreciar aquí, estamos en el salón donde ensayan la murga, pero la verdad que tenéis una, un, o sea, los adelanos, donde está el bar y todo eso, bastante bien preparado, eso todo a cargo de ustedes, ¿no? Bueno, sí, sí, todo eso ha corrido a cargo nuestro y bueno, esa es la intención, seguir trabajando por eso porque, bueno, también entendemos que esto es una, que es la murga, es la base, de acuerdo, pero que la murga tiene un comienzo y después se para, entonces hay que seguir intentando hacer más cosas para que esto... Lo importante es la murga. Sí, evidentemente la murga es la que le da vida a seguir manteniendo la casa, ¿no? Bueno, el año pasado, ¿qué tal el premio, el primer premio que se llevaron? Bien, el primer premio de presentación, bien, yo creo que el traje no ha dado, estaba en la línea de todos los años de Mameluco y bueno, con esa ilusión se va a estar. Bueno, vamos a ver aquí, que ya está Manolo Peña, Manolo Peña, que está, el letrista, no ve las entradas que tiene ya, tiene más entradas que Taco. Bueno, vamos a ver con las entradas, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Muy bien, esto que fue dedicado especialmente para Canal 7, Manolo, estamos mirando la hora, están apuradísimos. Estamos apurados, pensábamos que no íbamos a estar tan apurados a esta fecha, pero sí, estamos apuradillos. Bueno, Manolo Peña, igual que Toño, un gran carnavalero, porque es fundador también de esta murga. Sí, la fundamos juntos, queda Juan, bueno, queda Toño y quedo yo. Perdona, medio segundo, Richard, venga. Bueno, ya ven, ya ven, están apuradísimos. Bueno, cuéntame un poco, tú qué estás haciendo en la murga, las letras, componiendo un poco las letras. Sí, bueno, a esta fecha ya están más que compuestas, ¿no? Sí, bueno, ya prácticamente están con la última, las he visto ensayando, preparando la última. Sí, quedaba ahí un, bueno, un pedacito y es de lo último, último, último que ha sonado y entonces, pues bueno, ha habido que hacer algo referente a eso. Muy bien, ¿y Richard qué es él? Richard es el director musical del grupo. A ver si viene por aquí Richard. Richard, vamos a ver a Richard. Richard, ¿qué pasó? Nada, él se hace el loco. Paso por aquí. Que sé que tú también tienes mucho mérito aquí, que aunque todas las voces están bien, van y vienen, total, desde las nueve de la noche hasta las tantas, ¿no? Sí, unas cuantas horas, unas cuantas horas. Y bueno, ¿y cómo llevan las preparaciones? ¿Bien? Bien, bien, ya acabando todo, bien, cojo nudo. Y bueno, eres el que da el tono, hasta con la guitarra. Sí, bien. Bueno, y cuéntame un poquito, este año las letras, ¿cómo vas a hacer? Pues yo las letras no me sé ninguna, no te puedo hablar de las letras. Si quieres de todas, no te puedo cantar todos los temas, pero... Ah, bueno, bueno, pues eso lo veremos ahora, o después abajo en Santa Cruz. Venga, vamos a ver por aquí, vamos a entrevistar a algunos de los componentes. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues mira, bien, aquí siempre con el carnaval. Ahí lo veo ya al pie del cañón. Bueno, cuéntame, ¿cuántos años lleva ya? Pues 20 años, con este 20 años. Ya bastantes años, me imagino. Unos cuantos, unos cuantos. Y estás aquí 20 años porque gusta. Sí, sí, no, y que uno, pues más o menos, pues tú una familia, y ya a partir pues de septiembre ya te concentras y pa'lante, y siempre llegas al último año y dices, no, este es el último, el último. Y mira, van continuando los años, mientras haya salud. Mira, cuéntame tú, lo del Guri. El Guri es la denominación que damos nosotros a los nuevos, a los primaveras. Yo quiero buscarlo, ¿dónde están? Bueno, vamos a ver, porque ya la verdad que no lo sé. Están medios escondidos, desde que vieron que llegaban a la mano. Claro, que llegaban a las siete, se escondieron todos. Vamos a ver algunos, algún Guri, pa'. A ver, algún Guri, ¿dónde está el Guri? El Guri, ¿para qué? El Fari. Hola, Guri, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Venga, para que le quede claro a los espectadores que el Guri es el novato de este año, ¿no? El Guri es el novato de todos los nuevos. De el nuevo, ok. Todos los nuevos son los Guri, sí. ¿Cómo ves el nivel? Bueno, el novato nos va a decir cómo va el nivel este año. Hombre, el nivel nuestro, bien, trabajando, poquito a poco, todavía quedan dos semanitas fuertes de trabajo, pero bueno, vamos a ver cómo llegamos al concurso. Claro, me imagino que este año llevarse algún premio de interpretación. Hombre, el que vaya a concursar le diga que no quiere premio, pero bueno, vamos a disfrutar como todos los años y hacerlo bien. Lo importante es disfrutar y hacer que se vierta la gente. Bueno, vamos a ver por aquí. Muchas gracias. Venga. Más componente. A ver. Muy buena. No, no, no me oyes. Te tranquea. No, no, no me de la espalda, no me de la espalda. ¿Guri también? No, no. Un par de habitos. ¿Por qué? ¿Cuántos años lleva? Pues... Seis o siete creo que yo. Seis o siete ya. El adulto. Te llaman mentiroso, a ver por qué. Pues no sé, serán cosas del cabrón. Oye, ¿mentiroso por qué? Oye, a ver. Oye, a ver, la gorra. Oye, ven, ven, ven. Nada más que yo lo conozco. No me huya, no me huya. Mira que se lo digo a tu hermano. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí veo que se divierten, pero bueno, como yo le diga al director que ponga... Mira, cuéntame, ¿cómo llevan el nivel de este año? ¿Está bien? Sí, mejor. Hemos mejorado, pero bueno, vamos a ver este año. ¿Cuántos años lleva? ¿Seis? Cinco años. Cinco años. Este es el quinto. Bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos pueden enseñar ahora. Es que están nerviosos, están nerviosos. Les veo aquí que están preparándose, preparándose. Están acostumbrados a salir en las cámaras. ¿No? Qué va. Bueno, mira, aprovecha que están en la cámara. Dile algo. Nada, un recuerdo y un saludo para toda la gente. Y a disfrutar en carnaval. Y para adelante. Venga. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, ya prácticamente, ahora que nos dejan. Eh, no, ya vamos a ensayar. Van en caballo, con todo lo que grabaron, ya van en caballo blanco. Venga. Pues nada, les dejo desde aquí, de la calle La Noria, donde ensañan los mamelucos. Hasta la próxima, espero que se lo pasen bien. No lo olviden, disfruten del Canal 7. Canal 7, te pone el ritmo.